Y estás en el suelo y te preguntas cómo llegaste hasta aquí Las reglas del juego se diseñaron para hacerte tan feliz ¡Y no es así! ¿Qué fácil es decir las cosas si no hay nada que perder? Confía en tu nivel mental, ego racional Todo es una gran locura, una gran basura Y estás en el suelo y te preguntas cómo llegaste hasta aquí Las reglas del juego se diseñaron para hacerte tan feliz ¡Y no es así! ¡Gracias! 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 Todo el mundo ¡Gracias! ¡Gracias!